¡Ay, tesoro! Así me gusta que seas un niño bueno que le guste ayudar a los infelices. ¿Cuánto cuesta una foto? Con todo y limosna. Con todo y todo. Cuarenta pesos. ¿Cuarenta pesos? Bueno, cuarenta pesos y la foto sale muy bonita. Ahora, si la foto sale regular, pues le cobro treinta. Ahora, si la foto sale fea, pues le cobro veinte. Ahora, si sale horrorosa, le cobro diez. Ahora bien, si sale Kiko, no le cobro ni un centavo. ¿Qué insinúa? Es más, si se deja retratar usted, yo le doy diez pesos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!